Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Como decía Guillermo, bueno, en este momento estamos con una gran promoción acá en la ciudad de Salto, para toda la policía, toda la fuerza de seguridad que quieran inscribirse, que quieran cambiar su usado, lo pueden hacer con una promoción especial, y también para todos los trabajadores de UATRE. Todos ellos, Guillermo, van a estar, bueno, con una promoción especial por lo que es el 4K, que lo tenemos acá. Bueno, no nos acompaña el día, disculpen la suciedad, pero bueno. También está en promoción el Fiesta Kinetic, la EcoSport, la Ranger y el Focus. Para todos los empleados de UATRE y para toda la policía, van a estar inscribiéndose con una promoción especial. Bueno, no van a pagar la primer cuota, el primer principal. La segunda la van a pagar con un descuento del 50%, lo mismo que de la cuota 3 a 9, también tienen otro gran descuento. ¿Bien? Bueno, esto es una financiación que es directamente de fábrica, es sin bancos de por medio, sin financieras de por medio, a tasa 0 y 0% interés. Fábrica les da hasta 84 cuotas para que puedan pagar el auto, pero a partir de la cuota número 2, ya tienen la posibilidad de retirarla. Ya pueden retirar el auto, Guillermo, tal cual. Bueno, este que estamos acá es el Ford K, ¿bien? Ya viene con dirección eléctrica, doble airbag, ABS, aire acondicionado. Bueno, es un auto muy completo, muy económico, tiene un motor 1.5, motor Sigma, es el nuevo motor que ha sacado Ford. La verdad es que es un auto completísimo. Bueno, todas aquellas personas que quieran inscribirse, pueden hacerlo mandándome un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, como ustedes quieran, o cruzándome en la calle, ya mucha gente también me cruza en la calle, Guillermo, bueno, y me frena. Los que no me cruzan en la calle, pueden hacerlo a través de mi teléfono, que es 02473 1541 9591. Me llaman, un mensaje de texto, como ustedes quieran, y bueno, me voy a estar acercando hacia su casa y ahí les explicaré bien cómo pueden hacer para poder retirarlo. Muchos lo usan como un ahorro, son varios los que lo hacen como un ahorro, tienen un autito, no lo quieren entregar todavía, a otra de las cosas que pueden entregar el usado a partir de la cuota 2, para retirar el 0 kilómetro. Bueno, muchos dicen, no, tengo un auto medianamente nuevo, lo voy a ir pagando unos añitos y después lo retiro. Bueno, otros lo quieren en la segunda cuota, eso está en ustedes, lo pueden retirar cuando quieran a partir de la segunda cuota. Bueno, Guillermo. Perfecto, lo último para preguntarte, esta promoción para los sindicatos, tanto para Policía como para UATRE, ¿qué tiempo de duración tiene? Vamos a estar trabajando toda la semana que viene. Hablamos la semana del 19 al 22. Exactamente, a partir de hoy, hasta el sábado, vamos a estar trabajando, incluso la semana que viene, se van a poder inscribir. Así que bueno, todos aquellos, es sin cupo esto, o sea, no hay límite de cupo. Estamos haciendo la verdad que una promoción muy grande, estuvimos debatiendo con los sindicatos, también con el sindicato de la policía, bueno, y pudimos llegar a algo. Así que bueno, estas dos semanas vamos a estar trabajando. Y bueno, todos aquellos que quieran inscribirse, háganlo a mi teléfono que aparece aquí en el pie de pantalla. Y bueno, dejame agradecerles a todos los televidentes que me dieron un ratito de su tiempo. Y bueno, y a ustedes también, que están día a día con nosotros. ¡Gracias!